No estaba esperando nada de encontrarme contigo anoche Solo era una más, una noche linda, algo especial Pero algo está tan diferente, todo alrededor me gira de repente Tú y yo cambio el singular, sin miedo papito ven y dame más Ven sin miedo, sin barullo, no te cierres a este mundo Fluye ahora, ven conmigo, no intentes definirlo Y ven acá, amor, ven acá Ven acá y déjame entrar Ven acá, amor, ven acá Ven acá y déjame entrar Lo siento, va No trates de enamorarme o no te hago coro Hace tiempo que de nadie yo no me enamoro Y tengo esto pa' usted, pa' hacerlo otra vez Pero mi tiempo es oro No por nadie me amoro Te digo que ni lo intento, eh La vida es una y yo solo vivo el presente Me gusta cuando estás caliente Ahora me quieren pa' ti, mami, que eres exigente Y bella que ando excelente Pero se pone romántica de repente Y del amor no soy creyente Cúpido es un güey de bicho Pero ese cabrón siempre me miente Y me hace pensar en cosas que no van a pasar Ya sé cómo termina, ni lo voy a comenzar Que pase lo que pase yo no lo voy a forzar Dime si te voy a quedar Haciéndolo Pa' esto sí, pero pa' que yo no Pa' eso no lo siento, bebé No trates de enamorarme o no te hago coro Hace tiempo que de nadie yo no me enamoro No te importa pa' usted, pa' hacerlo otra vez Pero mi tiempo es oro No por nadie me amoro Lo siento, bebé